Bueno, te explicaba con anterioridad que estamos trabajando en la consigna del Nunca Más Solo y acá esto es el Nunca Más Solo, tratar de participar con la comunidad, con nuestra organización, con nuestros pescadores sobre todo nosotros que tenemos muy pocos espacios de participación comunitaria nosotros como en la pesca, por el bacalao, nosotros netamente trabajamos en el recurso bacalao salimos a trabajar por 20 días, 25 días, o sea, puro mar, cero contacto con la civilización y cuando llegamos acá, por lo general, estamos 7 días encerrados en la casa porque ya terminamos separándolo de lo que es acá la comunidad y bueno, estos espacios son para tratar de revertir esa situación o la mentalidad que tenemos como pescadores de tratar de integrarlo a la sociedad y más que nada agradecer este tipo de oportunidades y el Nunca Más Solo hacerlo carne, este es una forma excelente de hacer carne de que tenga vida el Nunca Más Solo, que no esté solamente escrito en un panfleto o en las redes sociales, Facebook, no sé, o Twitter el Nunca Más Solo transmitirlo de buena forma y a la gente, a nuestra familia, amigos y también otros sectores productivos que están con un grado problemático en este tiempo y más que nada cambiar el modelo económico y en el fondo también el mensaje para todos los que están acá es que hay que luchar con un sistema que realmente está aburrimiendo al trabajador si logramos eso sería una gran victoria ya que nosotros no hemos ganado nada, solamente una batalla y es importante que no hay bien y es así que es que se nos respetó al trabajador revertido ahí y que todos los recursos de distintos sectores productivos sean nacionalizados y que uno pueda vivir una mejor calidad de vida si tenga necesidad de explotar tanto los recursos porque a la larga cuando esto se acabe los inversionistas extranjeros se van a ir y nosotros vamos a quedar acá en pobreza y entraríamos en caos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!